DJ Algo 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 Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, traigan champaña y mucho más rico, no te puedo dar la lucha, esperas con los pederico, un heraldia, yo la pongo desde chamaquito, mi religión en la calle, el tigraje lo predico. Me estoy buscando, como que vendo, pero me muero aquí, pueden allanar, porque es legal lo que trafico. Me dan en mi contrato la ruta por Puerto Rico, de que como por antojo y no siempre tengo apetito. Nuevo Rico, hace dinero, ese es mi delito, yo no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me visto en baja, solo queda teclado, sé lo que se siente vivir la vida burlao. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico, alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico, alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Altadama, 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 altadama Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, tela de araña, taca karé guineo Farruko me dio una mierda vieja que tató y se me puso como de tamaño un kitipo Oh, 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 te lo meto entero, yo disparo por chiquete, nunca por gotero, no existe ninguno con manejo ni cotorra, dame hilo de peca, después sigas borra, uno me quería llegar y está en el 28, antes de tirar lo cambio, manito lo exploto, tú tienes que verlo, mani, pa' que me creas, los que me tiran están en crá, de camino a crear, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado. El dinero jala dinero y tu cadena jala rayos, los contratos multimillonarios yo los rayos, los diamantes blancos como la masucamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba, tamo activo, con preservativo, tú nama me da la luz y los tigares los activos, Lo que yo tengo fue su dao no de gratis Y un Suzuki pasamos por un Bugatti Lo que yo tengo fue su dao no de gratis Lo que yo tengo fue su dao no de gratis Y un Suzuki pasamos por un Bugatti Yo soy el pup Pum pu 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 Suha, 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 la pareja nya Suha, 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 üha, suha, 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 l functions com un bel en el amolo, Presenta com un Fond Soha, suha, 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 soluha, suha, 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 suha,ون Suha, 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 l grave de canapona con penn el amolo, Presenta com un Fond Agarrame, agarrame un при-BT No, comandante, pa´ mi es un T-B-T Ande, la Mercedes, pero me 기 yo pa´ un S-B Y el que me frene, le damos su R-eal-l-y La B Mu L I N El ma conocido sin con él a la PN El hijo de no ser nunca le sé de ADN Con la gl ock vamukete que te frene Onda y gran onda y gran baja Mundo bajo mundo suena el pum 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 Que ya que sabe el deputy dios Cracky, Cracky la trilla y la pistola Una cerveza en la mano Dije que tu controla Onda y gran onda y gran baja Mundo bajo mundo suena el pum 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 Que ya que sabe el deputy dios Cracky, Cracky la trilla y la pistola Una cerveza en la mano Dije tu controla Soy, 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 soy en la pereja las panas soy 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 yo en la pareja la pana soy 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 con la pareja la pana como una Y doblo con otro tipo ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! ¿Y qué es lo que hay? ¡Algún rol de las mezclas! ¡Ya no movito! ¡Ya no movito! Un bobote que te pongan droga y una balanza Que se te ploten dos bolsitas a tu traga o pa' Francia Chocas con D-Cream, faltarle respeto a él Un bobote cuando intro se tarde, trae uno tenis Y me quedo cinco y si me encuentro en el pichirri Si viene mi enemiguito y no la tengo arriba en mí Cuando me robo una truchita y no lo sabe ni mover El día que puedo venir el fli ese día no se ve Cuando te entre el último york, la más chiquito que tu piel Llegaste a tu mujer con uno boss a la revés Se te salió el rombo de la caja, eso sí que es un bobote Como anunció una truchita, petarse con un bote Llegó el bobote con una nota loquísima Pa' pegarme de tu tetera grandísima Una pinta bacanísima y un sazón Que pone a las mujeres malas buenísimas ¿Y el dónde está? Fumando con un guitar Yo también quiero indotarme que me pasen infinitos Un bobote, un bobote, un bobito Si me paran los monos en alto, queda, 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 queda Hay un bobote después que a mí se es rico tranquilo Y la gente maquinando que estoy viviendo los kilos No me hable de eso, que te lo juro Es por mi madre que yo nunca he visto eso Tu cara me acabo, me desecató Y me hago un helicotero pa' frenar un plato Y ahí yo le demuestro como un poco más que todo Que te llevaste tu rubiota Y te dejo haciendo cocote Hay un bobote, hay un bobote Si saliste ya compro un romo Y te agarraron en el toque Hay un bobote, hay un bobote Compraste una cadena de hierro Y pensaste que era un lingote Hay un bobote, hay un bobote Oye, qué bobote Que tú te lleves una jevita y te quedas haciendo cocote Pensaste que era una tipa y te salió San Bigote Gantaste todo tu cuarto, cómpraste pa' deporte Te cogieron de palomo y te pusieron a coger trote La tipa estaba hecha, te dieron una fecha Se te prendió la mecha y te engañaron por sospecha Palomo Suscríbete Como te mato en la silla eléctrica en la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Y plócalo gátalo no le pares de leer El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyó Suena en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale la calle se altera Dámelo que dámelo nos fuimos de volar Si yo fuera cubano mami acero a que volar En Miami rodando en un Maybach Ando con la tiki tiki taka 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 Yo tengo loco tata chaki chan Yo tengo loco tata chaki chan El Efe me llama Y dos millones me llegan Yo tengo loco tata chaki chan Yo tengo loco tata chaki chan El Efe me llama Y dos millones me llegan Paz! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!